Buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo de cómo construir una buena casa Ya no sé por qué capítulo vamos, ya se me ha olvidado, pero bueno, da igual Seguimos con la construcción, joder, ahí tenemos que construir, es verdad Hay muchas cosas por hacer aquí y la verdad que poco tiempo, ¿no? Voy a hacer los capítulos un poco más cortos y no me vuelvo loco subiendo vídeos O sea, a la hora de subir y procesar es que tarda un montón Y a ver dónde estábamos, estoy repasando un poquito la casa Vale, ya me acuerdo, hicimos la simetría, tenemos que hacer la entrada Ajá, vale, perfecto Pues nada, a ver, ¿con qué nos ponemos esta vez? Por cierto, joder, lo siento muchísimo, no he cogido un nombre para poner el cartel Lo siento muchísimo, se me ha olvidado del todo Ah, qué pena Bueno, ya lo siento, es que estoy con muchas cosas en la cabeza y la verdad que se me va la olla Por cierto, antes de nada, espera, voy a parar un momento y os voy a explicar una cosita Bueno, parece, no sé qué está pasando en YouTube, si no os salen los vídeos a la feed o no sé qué Pero ha habido un bajón estos días de bastantes de viewers, de... ¿Eh? ¿Qué era eso? ¡Ay! ¡Quieto! ¡No! ¡No! Que no sé qué me echaba a la casa ¡Uf! Vale Que no sé qué me pone por ningún lado Time set Uno Ahí Vale Pues que ha habido un bajón bastante grande de viewers Eh... Visitantes Eh... También en likes Ha habido mucho bajón No sé si es porque no sale ya en vuestra feed o lo que sea Yo os pido, bueno Si queréis que siga con la anterior serie Si queréis que siga con esta serie Que votéis, ¿vale? Comentéis Y... Y eso, sin más Que... Sin más Si no... Si veo que no llega o ya Estamos dejando de ver o lo que sea Dejaré la serie por medio Porque no sé, sin más La verdad que ya os he contado Que YouTube ya me está troleando un poco Bueno, nos está troleando a todos Y bueno Nada más lejos Vale Eh... Estaba repasando mientras hablaba un poco cómo era la casa Que ya se me olvidó, olvidó ya Bien, perfecto Pues no sé qué hacer esta vez Igual esta terracita Venga, vamos a terminar esto, ¿vale? A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a pensar Voy a coger este material Y voy a empezar a taparlo por aquí Eso es Y de aquí caerá el agua, ¿vale? Ya veréis Por ejemplo, hasta aquí Y aquí todo esto Uh... Todo lleno de esto Espero que quede bien A ver Joder Ahí Perfecto A la siguiente Lo mismo Pues eso, sin más Eh... También ayer habríais visto El vídeo de God of War Que subí Y bueno, ese subí porque era el final Y la verdad que me gustó muchísimo el juego Sin más Lo subí pues por eso Pero bueno El Outlast no sé si os gustó La verdad que esto estoy grabando antes de que se publique el Outlast Así que... La verdad que no sé los resultados Pero bueno, espero que... No sé por qué será este bajón de viewers de repente O sea, es que es rarísimo No sé si ya no nos atraen las series O no... Youtube no nos publica los vídeos Si... Si queréis tenéis mi aplicación en la descripción Que es... Bueno... Os avisa de todos los vídeos que subo Y si os gusta podéis entrar desde ahí Y bueno, no sé... La verdad que estoy un poco... No sé La verdad es... No estoy muy bien ahora La verdad Pero bueno Esta serie... O sea, este capítulo lo tengo que hacer Porque llegamos en la anterior a 30... 30... Eso es Pero bueno, a ver si esta vez... Seguimos igual o... No sé Ya se verá Si no, bueno... Eh... También he pensado que no... Igual del todo no dejaré Youtube Si sigue así todo Pero... Pero bueno, subiré... Algún vídeo así Sin más y ya está No... Tampoco me voy a meter con series ni nada Tenía ganas de hacer muchas series y así Pero bueno Y tampoco... Es que... Gastarme ahora el... Pasta en... La capturadora de... De Play 4 y tal No sé Sin más Si veo que seguís y así O... No sé si es cosa de Youtube O... No lo sé Decidme en los comentarios A ver si es cosa de Youtube O que ya sin más Que no os interesa O sea, sin más Que podéis decir tranquilamente Hubo por ejemplo el otro día Cuando subí Scrivenout Para mí es un juego de la leche Me encanta Y a la gente Bueno, en general le gustó bastante Pero... Había uno que me dijo No, es que me aburre este juego Sin más No... No me gusta Pero... Pero sin más Ya está La verdad Bueno Que habrá gente que le guste Igual ya nos gusta esta serie O lo que sea Y... Puede pasar Sin más No es... No es nada grave, ¿no? A ver Ya sé que esto se alarga Esta serie y tal Pero es que bueno Es construir una... Una pedazo casa del copón Al final Tiene que ser larga Podría hacer muchas cosas Fuera de cámara Pero... No sé Quedaría un poco... No sé A ver Ahí... Después de esto Voy a aprovechar Para grabar unos cuantos capítulos Para toda semana Espera Time... No We... Ader Joder Lear Ahí Voy a aprovechar Para grabar unos... Unas series o algo Y así tengo para la semana Porque si no Ando muy 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 estresado Con el colegio Es que es... Ya empezamos con las prácticas Tengo que hacer todo Y la verdad Si no Ando bastante jodido Tengo ganas de jugar Con el bus otra vez A los juegos del hambre A ver Le he dicho por Whatsapp A ver si Si quiere Pero no sé Estará en el colegio todavía Claro, ahí en Estados Unidos Además él tenía la Play 4 ya Ya ha puesto en Twitter ahí Y la verdad que no sé Yo tengo ganas Pero tengo mucho miedo De la Play 4 No sé que diríais vosotros Si pillar la Play 4 o no Es que imaginaos Que sale jodida Hombre, si me dicen No, no La garantía te cubre Y te damos otra Play Vale, vale De puñetera madre no O sea, porque me das otra Play Pero... Imagínate que no te dan Yo qué sé O te dan dentro de 4 meses O 5 meses Vete a saber Es que no sé La verdad que es Decisión chunga Vale Ya estamos cerrando esto Ya nos queda la biblioteca ahí cerrada ya Y lo de arriba ya estaba preparado también Así ya empezamos a ver Visión general de cómo está quedando todo La entrada Tranquilos ya haremos Vale, tranquilos A ver Ahí Y nos vamos para arriba Ahí Vale, esto quedaría así Bueno, esto también tapado Perfecto, perfecto, perfecto No No Ahí Exacto Pues ya tenemos nuestro sitio Es nuestra terraza, vale De aquí veríamos todo La piscina, mira El fondo De aquí veríamos lo de atrás Serían unas vistas cojonudas La verdad Y... 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 Así, vale Y aquí vamos a hacer una cosa Justo en la mitad Que no sé dónde está la mitad Es que... No sé dónde está la mitad Espera un momento Este será la mitad seguro ¿Será la mitad esta? A ver Me da que hay un bloque más en esta parte A ver Un momento Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Vale A ver si hay trece aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Vale, vale Pues sí que hay los mismos bloques Vale, pues ahí tenemos el centro Y... Vamos a coger esto ahora Y desde el centro Ahí Vamos a hacer esto A ver, eh Si sale esto Puede parecer un poco raro, eh Pero... Y bueno, es un poco raro, sí Pero... Quiero ver a ver si... Voy a poner Time Set Uno ¿Qué pasa? A ver No sé qué pasa Se ha nublado No sé No sé qué ha pasado Bueno, y ahora vamos a echar un... Un chorrito de agua aquí Estará por aquí Digo yo Agua A ver Ah Ahí Bote de agua Y ahora A ver, vamos a probar Vale, esto Esto hemos hecho mal Hemos hecho mal No me jodas Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Para no repetir todo A lo gasto A ver No sé qué os parecerá Es que joder La he cagado un rato aquí yo Pues tendrá que ser así No sé Es que si no Cambiar otra vez todo Si no Vaya Vaya capítulo Si queda muy mal Pues ya cambiaremos Pero bueno Yo creo que podemos sobrevivir Con esto por ahora Ahí Vale Así está bien, ¿no? Creo que sí Vale Eh... Ya creo que no hay No hay mucha cosa más Es que estoy pensando No es nada más O sea Cuando me pongo así Es que estoy pensando Cómo hacerlo Porque claro Cuando caiga el agua Luego sea más chungo No ¿Dónde están para pisar? ¿Cómo se llaman esas de pisar? Placa de presión Eso es Diréis ¿Para qué coño Hará placas de presión este? Ya veréis Ya veréis Espera Este Vale Aquí no Eso es Joder ¿Dónde estaba? Espero que funcione No sé Estoy haciendo un poco A lo... No sé si funciona Vale Vale Yo creo que funcionará así A ver Vamos a probar aquí también Por si acaso Ya sé que estáis diciendo ¿Qué coño va a hacer este? Eh... Bueno Si no se puede poner Uno de estos Bueno En principio Vamos a poner uno de estos Para asegurarnos Y luego ya empezamos Con las pruebas ¿Vale? A ver Ahora ya que podemos empezar Con las pruebas Eh... Empezamos No me quiero dar la vuelta A ver qué está pasando Ahí detrás Está todo inundado ¿Qué estará pasando Ahí dentro? ¿Me doy la vuelta O no me doy la vuelta? Es que no sé Yo creo que bien va a quedar Pero es que hay que pensar Cómo ¡Oh! ¡Ja, ja! Y... Espera un momento Incluso si ponemos Un momentito Un momentito ¡Wow! Increíble Espera Weader Clear Time set Uno Vale Pues llegamos 14 minutos Yo creo que de vídeo Eh... ¿Esto se puede quitar? A ver Vamos a probar Vale Eh... Por lo que he puesto esto A ver Ah, vale Ah, vale Perfecto, perfecto Pues quitamos esto Ahí Es simplemente Para que no pasara El agua para atrás Por si inundaba todo Nada más Aquí se puede poner Una cristalera Fácilmente O sea Si ponemos así Pero bueno Yo creo que queda Mejor así No sé No sé qué diréis vosotros Ya me diréis en los comentarios Pero... Pero bueno Yo creo que queda mejor así Eh... Voy a reinar un poquito Más de agua esto ¡Mierda! Agua 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 Ahí vale Vamos a reinar Todo esto de agua Bien, bien Que quede uniforme Espero que ahora No se chafe todo Espera, espera No la vayamos a cagar Vale Ahora sí que sí Pues fijaros Ahora ya nos ha quedado La entrada de la piscina Impresionante Esto es una piscina Y lo demás son tonterías Aunque espera un momentito Aquí Vamos a rellenar esto ¿Por qué no? A ver Será así más o menos ¿No? Ah no, aquí hay Ah vale, vale Espera, espera Aquí se podrá poner Desde aquí Ojo, igual la cago Voy a intentarlo A ver Bueno, no ha quedado mal La verdad No ha quedado mal Y aquí también podemos poner Un poco de agua Con una rampa O con... Bueno, ya se verá Eso ya se verá Ya ponerme en los comentarios Los otros Y esta a ver Aquí no hay nada Poner Y aquí... Sería Uno Y dos ¿No? Eso es Con un espacio Eso es Perfecto Creo que así queda bien O no queda bien así Espera un momento Espera No, no Pues esto no está bien Hay algo mal aquí No sé lo que es Espera un momento Tenemos Lo negro Un espacio ¿No? Ah, eso es Sí, sí, sí Está bien, está bien No, no, no Paranarias mías Vale Está perfecto Pues nada Vamos a dejar así el capítulo Espero que os haya gustado La entrada que hemos... Bueno Lo que es la parte de arriba Sería la parte donde está la piscina gigante Y toda la gente puede estar ahí Y tal Espero que os haya gustado Si os haya gustado Por favor votad Comentad Para que... Si llegamos a 35 likes Ya sabéis que subiré el siguiente capítulo Si no, bueno Lo dejaremos aquí ¿Vale? Sería una pena dejarlo aquí Ya después de todo que hemos hecho ¿No? Porque es una pedazo casa que... Que no sé Bastante bonita ¿No? Pero bueno Vosotros decidís Vosotros votáis Y vosotros comentáis ¿Vale? Pues nada Hasta luego Adiós